...te responde y encima las respuestas tienen sentido. Conoce su color de pelo y de ojos. ¿Sabe cuál es su libro favorito? Se lo lleva a todas partes. Gully, ¿qué hay? Te he conseguido ropa de New Dawn. Tienes que vestirte en consonancia, ¿sabes? Bien, gracias, tío. Está bien, machácalos. ¡Es genial! ¿Sí? Hola, soy Jason Lowell. Hola. Por tu auditoría. Vale, Jason Lowell. Hoy que eres el mejor. Pasa, pasa. Gracias por tu hospitalidad. Por favor. Muy bien, comencemos, ¿eh? Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas sobre la iglesia. Háblame sobre eso. Dudas, bueno. Dudas es una palabra fuerte. No estoy tan inspirado como antes. Jimmy, Jimmy, vamos. No nos escondas cosas. Tienes razón. Perdón. Vale. Vale. Corren rumores sobre un sitio al que llevan a la gente de la iglesia, que da problemas y pasa mucho tiempo hasta que vuelven. Eso sí es que vuelven. He oído esos rumores. Y sabes, son solo rumores. ¿Eso es todo? ¿No estoy en un lío? Por decir la verdad, no. Gracias. Te prometo que no te arrepentirás. Oye, mira, una última cosa. Necesito llegar al fondo de ese rumor, así que... ¿Sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? No lo sé. No lo sé y espero no saberlo nunca. ¿Tiene un nombre? Ah, la... La Sala Roja. Lo llaman La Sala Roja. Ah, sí, tío. Una cosa más. Tus últimas cinco películas eran... decepcionantes, así que... actúa mejor. Mantén la cabeza alta. ¡Fan! Muy bien. Tengo una pista sobre cómo pillar a Newdown. Pero me falta una pieza clave. A Jimmy Sisca le da miedo algo llamado La Sala Roja. Jimmy Sisca en... La Habitación Roja. La Sala Roja parece ser una especie de centro de desintoxicación al que mandan a los miembros problemáticos. Y los que van, a veces no vuelven. Si están secuestrando a gente, nos vendría de puta madre. Eso va más allá de mis recursos. ¿Quieres que lo mire? Yo me ocupo. Mierda. Soy Miranda. Hola, soy yo, Marcus. Marcus? Holloway? ¿Cómo tienes mi nu... Vale, lo olvidé. Necesito algo. Es sobre Newdown. ¿Has oído hablar de La Sala Roja? ¿Miranda? Te envío una dirección. Nos vemos allí. Solo quiero datos. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? No. Fuera de mi vista. Mierda. Necesito. ¿Cómo va la startup? ¿Cómo va la startup? Ya me conoces. ¿Pasar? No, 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 no. ¿Quién quiere pasarlo bien? Yo, te escucho. Tenemos cerca de ti a un monicaco perdido con datos confidenciales que hay que liberar. El analizador te ayudará a identificar al simio, pero no se quedará ahí mucho tiempo. Iré a ver. ¿Cómo van esas monerías? No se va a quedar quieto, ya sabes. Sí, no te preocupes, ya lo sé. No se va a quedar quieto. No se va a quedar quieto. No se va a quedar quieto. ¿Qué problema tienes? Queremos dar por saco a la iglesia. ¿Queremos? Decek. Lo sabía. Tengo amigos que están deseando meter a Decek entre rejas. Me gusta pelear. ¿A ti te gustaba? ¿Perdona? Vi cómo le metiste mano a New Dawn hace tiempo. Pero oye, lo entiendo. Ahora eres concejala. No, 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 no. A mí no me vengas con ese rollo de te has vendido. Esos capullos destrozan vidas cada semana. Hicieron públicos vídeos de mis operaciones. Verás qué pasa. Me da igual. No tengo nada que esconder. Es cierto. Ahora soy concejala. Tengo las manos atadas. Por eso nos vemos aquí. Necesitas mi ayuda. Y tú la mía. Además, acabo lo que empiezo. Ante todo, no confundas a New Dawn con una iglesia. Son una organización criminal. He reunido documentación sobre las propiedades que tienen en la bahía y hay una que no me cuadra. Ahí. Está marcada como centro educativo. Puertas cerradas, nadie contesta, guardas entrando y saliendo. ¿A ti te suena eso a centro educativo? No, suena a centro de reeducación. Yo me quedo por aquí. Tú a ver qué encuentras. Gracias, Miranda. Marcus, ¿has quedado con Miranda? Sí, creemos que este es el lugar, pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata. Aunque es obvio que ocultan algo. Así que voy a ver si encuentro un ordenador y cotilleo un poco. La verdad ha sido evidente desde el origen del hombre, pero el hombre la ha evitado. No lo hará más. Ten fe en que podemos prepararte para recibirla. Persigue la claridad y te colmaremos de saber. Tus amigos y familiares de afuera de Newtown creen que fue de verdad. No entiendo que están perdidos. Nosotros somos la una de las que ya. Te entendemos. Confía en nuestra enseñanza y les darás el mensaje. No entiendo que está perdidos. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad ha sido evidente desde el origen del hombre, pero el hombre la ha evitado. No lo hará más. Ten fe en que podemos prepararte para requerirla. Sigue la claridad y te contaremos de saber. La verdad ha sido evidente desde el mundo. 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 La verdad ha sido evidente desde el origen del hombre, pero el hombre la ha evitado. No lo hará más. Ten fe en que podemos prepararte para recibirla. Persigue la claridad y te colmaremos de saber. ¿Puedo llamar a alguien? Estás aquí para sanarte. Te has salido del camino, pero podemos ayudarte a volver a él. Escucha la verdad. Acepta que podemos conducirte a la claridad espiritual. La verdad ha sido evidente desde el mundo. La verdad ha sido evidente desde el origen del hombre, pero el hombre la ha evitado. No lo hará más. No lo hará más. No lo hará más. Pero ve que podemos prepararte para recibirla. No tiene una claridad espiritual. No tiene una claridad espiritual. Y te colmaremos de saber. No lo hará más. No lo hará más. No me llamo Jason, y no estoy con Newdown. Este no es mi sitio, tío. Tienes que sacarme de aquí. ¡En marcha, ya! Vale, vale. Pero sácame de aquí. Miranda, Jimmy Sisca va hacia allí. ¿Y qué harás tú? Salir por mi cuenta. Tú ponlo a salvo. Bien. Déjanos guiarte al camino de vuelo. ¡Venga ya! ¿Veis pedir una ambulancia? ¿Veis pedir una ambulancia? ¡Veis pedir una ambulancia! 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 ¡Gracias!